Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño, oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores, a quien quiero de verdad El coca y mal No esperes que algún día yo te traicione De mí nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que siempre me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores, a quien quiero nada más No quiero que siempre nos comprendamos Que siempre me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida, a quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida, a quien quiero de verdad Música 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 Música